Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sálvame, acompáñame. 9 de Agosto, Santa Teresa Benedicta. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 24 al 28. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, El que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí, la encontrará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero, si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar uno a cambio, para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre ha de venir, rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, y entonces dará a cada uno lo que merece en sus obras. Yo les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto primero llegar al Hijo del Hombre como Rey. Palabra del Señor Duras estas palabras de Jesús para nuestro mundo. Todo nos invita a la comodidad, al placer, al menor esfuerzo. La psicología y la sociología nos dicen que hay que aceptarse cada quien como es, y sólo así será feliz. Que no hay que tener complejos ni sentimientos de culpa. Hay que disfrutar la vida y ser feliz, sin importar el cómo. El Papa Francisco nos pone en guardia contra esta tentación y nos dice, Como hijos de esta época, todos nos vemos afectados, de algún modo, por la cultura globalizada actual, que sin dejar de mostrarnos valores y nuevas posibilidades, también puede limitarnos, condicionarnos e incluso enfermarnos. Quizás lo más triste sea que no nos damos cuenta tan inmersos estamos en esta cultura que nos envuelve que muchas actitudes las vemos como normales y las justificamos ingenuamente. En cambio, Cristo habla de renunciar y de tomar la cruz para poder ser felices. ¿Una contradicción? ¿No se puede ser feliz siguiendo a Jesús? Jesús, al contrario, está demostrado. Quien se acepta a sí mismo como es, quien reconoce sus cualidades y sus defectos, pero se siente libre para actuar, es más feliz. Esto es lo que nos propone Jesús para encontrar la verdadera libertad. Lo que el mundo nos propone es esclavitud, cadenas de placer, de tener o de poder, que nos atan y nos someten. La cruz de Jesús libera porque encierra en sí misma las dos dimensiones que hacen al hombre feliz. Reconocerse hijo de Dios, saberse amado de Dios en el plano vertical de la cruz y saberse hermano y amar a los hermanos en el plano horizontal de la cruz. Así se tiene la vida plena con Dios y la vida plena y compartida con los hermanos. También a ti se dirigen las palabras de Jesús en este día. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? Palabras profundas y sabias, llenas de una ternura que invita a un nuevo estilo de vida y a revisar los valores que mueven nuestras acciones. ¿Qué le respondes a Jesús? ¿Qué valores hay en tu corazón? Que hoy vivas plenamente para Dios y para tus hermanos. Así encontrarás la verdadera alegría. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!